Parte de los operativos para los días de carnaval. Continuamos, el Ayuntamiento de Veracruz inauguró la obra de rehabilitación de bachilleres de Veracruz. Como parte de los trabajos de rehabilitación del Centro Histórico de Veracruz, son remozados algunos edificios como bachilleres de Veracruz. Parte de estos 500 años no puede ser solo un festejo, sino tiene que ser también una conmemoración que se tiene que ver reflejada en obras también para nuestra ciudad, para nuestra gente y de manera especial para los jóvenes. Es por ello que hemos llevado a cabo esta rehabilitación muy importante y después de mucho tiempo. El alcalde Fernando Yunes se comprometió con la institución que la obra de baños, que no había sido contemplada en el contrato, también sea terminada. Lo que estamos haciendo es mejorar precisamente toda esta zona del centro poco a poco. Y creo que era muy importante hacerlo primero con los edificios más grandes, más emblemáticos, como era bachilleres, como es el Museo de la Ciudad, que también ya tiene una cara completamente distinta, como es el Teatro Clavijero. En la cámara Felipe Zamudio, Mercedes Espíndola Campos, Noticieros Televisa.